Tú piensas que me falta la razón, yo digo que no sé por qué te vi Es bueno que perdí esa ilusión, pues sabes que dos veces lo pedí Y mira yo no sé ni dónde vas, dices que te marchas por ahí Me diste un poquillo de corazón, y mira yo por ti lo que perdí Y ahora, medita y medita el error, sabes no me falta nadie Y ahora, sabes que tengo el poder, quiero que me cuenten los deseos del ayer Creo en las mentiras porque quiero enloquecer, sabes que es muy fácil cuando miras desde allí Poco complicado cuando estás cerca de mí, veces que yo miento te aporto a tu atención Pasas de la vida, no te he explicado por dos, es un poco raro que te quejas del ayer Y ahora, medita y medita el error, sabes no me falta nadie Y ahora, sabes que tengo el poder, que tengo el poder Y ahora, sabes que tengo el poder, que tengo el poder Tú sabes que tengo el poder Y ahora, medita y medita el error, sabes que tengo el poder Tú sabes que tengo el poder, que tengo el poder Dale, eh, 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 un poquito más ¿Sabes que tengo el poder, que tengo el poder? Tú sabes que tengo el poder Y ahora Medita y medita el error Sabes no me falta la idea Y ahora Sabes que tengo el poder Que tengo el poder Sabes que tengo el poder Que tengo el poder Que acá Que acá